¡Oh, Dios! Este sitio pareció haberse llevado la peor parte. Ahí está la otra torre de Griffin. Sí, aquí hicimos un trabajo concienzudo. Nunca había visto una ciudad tan jodida. Pulsar ese botón debió de ser duro. Lo fue. Estuve allí. ¡Ah, mierda, Anya! Lo siento. No quería decir eso. Podría ser peor. Ya estamos otra vez. Genial. Necesito matar algo feo. ¡Cuidado! ¡Los rayos han vuelto! ¡Alerta! Estos capuchos podrían salir de cualquier sitio. ¡Detente! ¡Revíveme! Espera. ¡Atrá! ¡A ver de qué eres capaz! ¿Quién es el siguiente? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos por aquí! ¡Hacia la torre! ¡No me extraña que nos enviara a nosotros! ¡Es un paseo infernal! Sí. Y por territorio, Lambeth. Espero que a Dizzy no se le ocurra intentar escapar por la fuerza, chicos. Ya sabéis cómo es. Si no necesitáramos el combustible, preferiría morir a por él. ¡Mierda! ¡Han cortado el paso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Han cortado el paso! ¡No! ¡Oí! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¿Quién quiere pan tostado? ¡Vamos! 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 Me vencía bien. Una ayuda. Tengo a uno. ¡Levantame! ¡Gracias! Los tengo encima. Estoy lleno de todo. ¡Viva! 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 ¡Qué pedacito! ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Acabad con esto! ¡Me vendría bien! ¡Una ayuda! ¡Mierda! ¡Dame! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Vale! ¡Entremos! ¡No! 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 Abandonaron el sitio y se mudaron a un lugar más seguro, ¿no? ¡Genial! Montones de ascensores. Sin energía. Veamos si hay algún generador o nos espera una buena escalada. ¡Ah! ¡Por fin algo sale bien! Sí, pero luego siempre se tuerce. De acuerdo. Probemos uno de los ascensores. Esperemos que esté intacto. Mierda. ¿Alguien más oye eso? ¡Mierda! 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 ¡Esto nunca regresó! ¡Salen por las vestigias! ¡Manteneos alerta! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Lapen! ¡Venga! ¡Tienen más! ¡Vigilad el ascensor! ¡Lapen! ¡Hagámoslo! ¡Mierda! ¡Otro ascensor! ¡No lo haces! ¡Atención! ¡Baja otro ascensor! ¡Derriban las puertas! ¡A ver de qué es capaz! ¡Bien! ¡Subamos al teleférico y vayamos a recuperar a Dizzy! Supongo que iremos por las escaleras. ¡Este coche es el contrapeso! ¡Movámoslo! Si se han convertido en Lambents aquí en la refinería, pues sí que parece que la emulsión sea la causa. Espera, nosotros también hemos estado expuestos. No tanto como ellos. La refinaban aquí. ¡No me extraña que Griffin no se apretase a este sitio! ¡Perdad! ¡El brazo! ¡Arre mamón! ¡Rapen! ¡No! 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 ¿Qué coño era eso? Un ganker. Los vimos en Hanover, pero no tan cerca. Mejor no repetir la experiencia nunca. Nunca.